Hola y bienvenidos a este su canal, este mes les estaré trayendo historias de storytime, así como de miedo, así de espanto, yo que sé, porque estamos en el mes de octubre, creo que nomás los traeré en español, tratar de traducirlos en inglés, no lo sé, pero por el momento haré uno en español, otro en inglés, en español, no lo sé, así que vamos a empezar, bueno, vamos a empezar de cuando era pequeña, varias cosillas que fueron conectando a hacer una sola posa, yo me acuerdo que cuando estaba chiquilla jugaba en hogares, en el patio de, bueno, no en el patio, sino en la sala de la casa de mi abuelita, de mis abuelitos, la casa era de que la entrada mera mera era hasta el fondo y entrabas a la cocina, de ahí te caminabas la cocina y la cocina era grandísima, entrabas recto al cuarto de mis abuelos, luego era otro cuarto que tenía entrada por el cuarto de mis abuelos y por la sala también, y luego también estaba otro cuarto, ese tenía entrada separada, a veces funcionaba como abarrotes, a veces lo hacían cuarto y lo rentaban, cada rato cambiaban, pero en fin, la sala quedaba entre los últimos dos cuartos que iban hacia enfrente y pues sería el garaje lobo donde estacionaban las trocas y todos mis tíos y mis abuelos, aparte arriba tenían una casa aparte, no sé si me dijeron que antes era casa dos pisos, algo pasó y le hicieron separado, aparte arriba era un apartamento de dos recámaras donde vivían uno de mis tíos y su esposa, bueno, una de las cosas que yo me acuerdo, las tengo aquí grabadas de pequeña, era que cuando estaba jugando en la sala, ahí también había una puerta pero siempre la tenía mi abuelita con gancho, esas puertas de, abría la puerta de madera pero la otra puerta con, no sé cómo se llama, tela está transparente, no me acuerdo cómo se llama, siempre la tenía con gancho, bueno, yo me ponía a jugar ahí en la sala y yo recuerdo siempre miraba una muchacha bien bonita, acá había un largo negro, uñas largas, rojas, bien bonita, se veía muy bonita la cara, preciosa estaba la muchacha y ella me hacía así, me hacía así y bueno, entonces yo me quería cruzar, yo trataba de abrir la puerta y luego venía mi abuela y me decía, mija, qué quieres, qué quieres, le decía, dice ella que yo le decía, ya, ya, quiero ir a jugar con la chacha, con la muchacha, o sea, qué haré con la chacha, qué jugar con chacha y mi abuela se asoma, me decía, no hay nadie en la hija, le digo, sí, ahí está, ahí está y esta muchacha, me faltó decir, estaba vestida de novia y tenía un velo y toda la cosa, hermosa estaba, yo la miraba en mi mente porque yo no sabía que quiero ser vestida de novia como una princesa, bueno, eso pasó varias veces, varias, varias veces, este, y bueno, en una de esas yo abrí la puerta y salí corriendo, pasando la sala había un porchecito con otra reja de metal, tenía como arcos, había ventanas con rejas esas bonitas decoradas y no una puerta de metal también en un arco, subías la escalarita, abrías esa puerta y ya podías salir a la calle y en eso yo me salí a buscar a la muchacha y mi abuela me detuvo y me dijo, mija, ¿qué estás haciendo? le digo a la muchacha, me dice, no hay nadie en allí y mi abuela se espantaba, bueno, pasando unos añitos, esto fue otra cosita, no sé si era conectado o no, pero yo me acuerdo que fui a un funeral, yo pienso que era amiguito mío porque lo tengo bien grabado en mi mente, era un niño como de unos, cinco o seis años y estaba mi papá ahí, mi papá era pastor, este, y este, fuimos y este, me acuerdo que estaban todos parados ahí llorando, llorando y yo miraba al ataúd, ¿no? lo tenían en alto y yo miré, claro que se sentó el niño con un traje blanco, el mollito blanco, una rosa roja, se sentó en el ataúd y me saludó, él estaba platicando conmigo y yo estaba platicando con él y toda la gente se me quedaba mirando raro y este, mi mamá también como que se espantó y le digo, ¿por qué lloran si el niño está ahí sentado? está ahí platicando conmigo, ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo? y lo no entendía y la gente se me quedaba mirando raro y me abrazaba nomás y ya, y ya de ahí fueron a enterrar, le digo, ¿pero por qué lo van a meter abajo de la tierra? si está vivo, ¿qué están haciendo? y él nomás me decía adiós y así, ¿no? nunca entendí en ese momento qué era lo que estaba pasando, yo para mí habíamos ido a un parque porque para mí los cementerios eran parques, se burlaban mucho de mí porque yo miraba que los cementerios eran parques porque miraba arbolitos y pastos y todo, bueno ya adelantando un poquito más, creo que este, estábamos, creo que fue navidad, sí porque íbamos en la navidad mucho a pasar todos en familia navidad ahí y recuerdo, o sea, en el cuarto del medio que les conté en la casa de mi abuela se acostaba en la cama grande, o sea, para este lado sería el clóset, luego la cama aquí grande y luego para el otro lado una litera, este, ya de allí a mí me ponían un cauchecito que se doblaba uno delgadito para dormir, o sea, dormía mi papá con mi mamá, yo en el que se doblaba, entre la litera y la cama, mi hermana en la litera de abajo y mi tío arriba, bueno en esa, escuchamos cuando nos estamos preparando para dormir que le dice a mi abuelita, a mi hermana Kunichi ya acuéstate y le dice mi mamá, amá, ella ya está dormida, y este, y todos nos quedamos ok, a lo mejor mire algo mal a la esquina del ojo de mi abuela o algo así, no quería decir nada porque ya le pasaba lo mismo que a mí, este, en esa, estábamos, eh, ya, ya estaban durmiendo todos, yo estaba teniendo para dormirme, no me acuerdo por qué estaba teniendo para dormirme, sentía algo que me inquietaba, no, no me acomodaba, no me sentía, no sé, sentía que alguien me miraba por decir algo así y en eso estaba boca abajo porque yo dormía boca abajo y volteo al lado donde está mi mamá, mi papá y miro a mi hermana y sé que era mi hermana porque tenía una bata blanca que tenía como, eh, los de antes de los que vivían en la ciudad tenía el oso esposo y luego la esposa que le iba arrastrando el oso esposo con su, con su bate esos que tienen y luego tenía barbitas así de cheta como rotas, colgadas, le dije ¿qué está haciendo ahí? le dije, en inglés le dije ¿qué está haciendo ahí? y no me respondió y luego volteé a la cama, le dije acuéstate y volteé a la cama y miré a la muchacha que yo miraba vestida de novia dormida en esas batitas de antes con el bonito aquí y todo eso y luego me quedé así, volteé atrás donde está mi hermana y bien cambiado de lugar, estaba la muchacha ahí y mi hermana en la cama y la miré y se le miraba que no tenía ojo, o sea que era negro aquí adentro, no tenía ojos y yo, Dios santo, me tapé como hacemos todos los niños chiquitos y aunque me estaba asando abajo de las cobijas que no podía respirar, no me desperté hasta que amaneció, yo creo que me quedé dormida así, ya cuando me despertaron, me desperté asustada y en otra ocasión pasó ya de adolescente, ya de 14 años más o menos, que uno de los noves de mi hermana me hizo enojar y este, él agarró la tele y me levanta porque nos peleábamos mucho y yo no lo aguantaba, se me hacía muy vividor y así no, tal vez tenía más de 14, tenía 16, sí porque ya tenía los dos niños de mi hermana, yo tenía como 16 años y en esto, este chavo levanta una televisita blanca y negra y me la va a aventar y miro esa cara enojada como que le va a pegar a él y veo que hace así y él hace así y voltea y no ve nada y yo estoy espantada así, nomás me le quedo viendo y baja la televisión y luego me fui corriendo yo al cuarto en eso mi hermana lo está calmando y yo en eso pues antes usaban los beepers, el beeper lo dejé en la mesa y en eso que el beeper, era una trailer, por cierto esa era en mi casa en una trailer donde vivía de joven, las puertas de las trailers son bien frágiles, así que yo me fui a mi cuarto asustada porque dije este me va a agarrar, no estaba mi mamá ni nada, estaban nomás ellos dos y este los niños y yo oí a mi hermana que le estaba diciendo ya cálmate, cálmate, no escuché pasos así que no se habían movido ustedes saben que en las trailers se escucha todo y luego pum oigo en la puerta y abro la puerta y yo dije pues si no escuché que venía hasta acá, ¿qué fue? abrí la puerta y encajada en la puerta estaba mi beeper, como quedó ahí, yo no sé, esa fue la última vez que vi a esta muchacha pero no creo que tenía nada contra mí, tal vez me quería entregar mi beeper, yo no sé pero este, con el tiempo me enseñan fotos y esta muchacha venía siendo una tía mía una tía mía que falleció a los 19 años, lamentablemente falleció por, no lo quiero decir aquí porque es muy fuerte, mi familia sufrió mucho y no lo quiero poner aquí porque yo sé que a veces entonces, ah, perdón, miran a mi canal, pero este, ella sufrió un accidente y falleció y a mí, mi mamá me concibió para darle tranquilidad a mi abuela y algo porque vivir ella falleció en el 77, en diciembre, yo nací en 78, en diciembre y me pusieron el nombre de mi tía este, y sí, me decían que quería cruzar a la calle porque era bien celosa y como me habían puesto su nombre, pues, dicen que tal vez eso era y todavía se sienten travesuras en la casa y todo de hecho, cuando falleció mi abuelito y lo, mi abuelita y lo, mi abuelito, la casa se prendió en llamas no sé si sería, tendría algo que ver con eso hasta ahorita ellas se están remodelando la casa todavía, les ha tomado un tiempo y ya sabes que en México es un poco más difícil este, y, y me enseñaron una foto y era mi, era ella, era mi tía lo curioso también es que mi hija nació en el cumpleaños de ella y yo también le puse Lourdes, el nombre de mi tía era Rosa Lourdes y es el mío Rosa Lourdes y a mi hija le puse Lourdes así que ahí está mi primer story time para octubre espero les haya gustado díganme acá abajo si les ha pasado algo similar que termine siendo un familiar lo que están viendo o sea, la verdad a veces me hizo como de programa de televisión o de película al descubrir que era mi tía otra cosa, que me dijeron que ella la enterraron en el vestido de novia de mi mamá porque ella estaba por casarse cuando falleció y este, y la que hicieron vestido de novia la enterraron con el ramo de mi mamá, el vestido de mi mamá y todo y era la princesa que yo miraba, era ella también dicen que a los tres meses falleció su prometido y dicen que se lo llevó, estaba bien enamorada bueno, ahora sí me despido, espero les haya gustado esta historia déjenme saber ahí abajo si les ha pasado algo similar, me encanta leer sus mensajes, sus comentarios muchos abrazos, besos y apretones los amo, los quiero mucho y no se les olvide del like, suscribirse darle a la campanita y compartir este video también si les gustó los veo a la próxima, Dios me los bendiga bye mwah 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 mwah